¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En el vídeo de hoy vamos a abrir una colaboración que acaban de sacar. Obviamente no a muchas personas le gustaron, hubo otras que sí. A mí en lo personal, lo único que me gustó estaba arriba de 40 mil pesos, entonces pues mamó, no me va a comprar nada de esta colección. Pero aquí mi tío le acaba de llegar unos tenis que se pidió de esta colección. La verdad estaban padres, es como lo más icónico de Adidas por Gucci, viene con el monograma. Creo que son los primeros que llegaron a México porque apenas están llegando a Perisur y a las tiendas de Gucci ayer, me parece. Entonces van a tener el vídeo de primera mano, literal acaba de llegar. Vamos a ver cómo viene. Uy, uy, uy. Bueno, vienen un buen de chetitos. Bueno, vienen así. Realmente para hacer Gucci, para costar más de 17 mil pesos. Siento que te lo vengan con este papel, pues está medio cagado. O sea, parece papel para envolver tortillas. Realmente pagando lujo que te manden así. No siento que esté tan padre, pero vamos a ver qué viene adentro. Bueno, viene así la caja. Creo que es como para protegerla de abajo. Sí, sí, está súper bien. Igual no viene como nada que diga Gucci o Adidas, que para una colaboración de estas debería venir desde un principio. Bueno, aquí viene la caja. Hay que recordar que esta colaboración se inspiró en los ochentas y noventas, lo que buscó el diseñador, lo cual está súper bien. La caja, dejando fuera todo lo que venía antes, está muy bonita. Es como si fuera un cajón que viene aquí como para guardar. La caja, la verdad, es de las que más me ha gustado. Viene como muy, muy retro. Colores amarillo, con tonos morados. Por dentro, no sé si se logra apreciar, sino ahorita lo vemos aquí en el papel. Viene el logo de Adidas, de Originals, y la doble G de Gucci. Y acá viene el modelo. A ver si se alcanza a apreciar bien. Que es el Gazelle Monogram. Estos son talla 8.5. Creo que aún hay en la página de Adidas, por si quieren buscarlos. Y viene aquí con su listón, que la verdad no sé para qué sirva, pero se ve bonito. Y viene ahora sí el papel. Aquí se puede apreciar un poco mejor. Gucci por Adidas. En unos colores muy retro. En verdad me recuerda mucho Stranger Things, como toda esa onda reto de los ochentas, noventas. Y vienen aquí los tenis con su cubrepolvos, de Gucci. Amarillos, la verdad se sienten bien los cubrepolvos. Vienen igual con las agujetas como azules, para cerrarlas. Vienen los dos. Los dejamos aquí un poco de lado. Papel para que se protejan. Unas agujetas que vienen aquí con el logo de Gucci. Eso está súper bien. Después vemos aquí lo que siempre traen todos los tenis Gucci, que es como el manual de cuidados. Hojitas para la humedad. Y más hojitas de Gucci. Y por lo que es la caja sería todo lo que viene. La verdad que la caja me gustó muchísimo. Como para decorar está súper bien. Se ve muy bonita. Ese es un punto muy a favor de esas colaboraciones. Ya que últimamente las cajas que han sacado en colaboraciones han estado horribles. Entonces, pues no está tan padre eso. Pero ahora pasemos a los tenis. Que es lo que más interesa. Según yo, lo que había leído de estos no vienen de piel. Son de tela. Pero no, a mí en lo personal no me gustaron tanto. Pero vamos a ver cómo se ven aquí puestos. Viene otro cubre polvos. Está súper bien. La verdad que sí, para el cuidado, los están mandando muy bien protegidos. Pero es un punto muy a favor. Ya en los Alexander McQueen vimos que mandan puro papel. Aquí mínimo mandan tela. Ya lo estás pagando. Está mucho mejor que manden así. Y vemos el tenis. Que es una ziuleta básica de Adidas. Con el monograma de Gucci. Y la piel de Gucci en la parte de atrás. Como si fueran los seis. La parte de aquí enfrente viene protegido por... Bueno, en la parte de la lengüeta viene protegido. Por una amiguita de Gucci. Que dice que la remuevan solo después de las compras. Viene aquí como con textura en... No creo que sea piel. Como en plástico. Gucci Adidas. Y atrás el monograma de Gucci Originals. Y el que fue el de la colaboración. Vamos a ver el otro. A ver si de atrás igual viene rojo. Viene de otro color. Igual viene aquí bien protegido. Remove after sale. Y igual viene rojo. La verdad que ya viéndolos en persona. Se ven padres. No me los imaginaba tan así. Realmente en la página. Los que ya vieron la colaboración no me van a dejar mentir. Se veían las cosas muy feas. Pero en persona ya se ven mucho mejor. Todo esto viene como de plástico un poco duro. Con el monograma de Gucci. Y las clásicas líneas de Adidas. O sea, es un modelo que según yo. Es un modelo que llegaron bien la intervención entre las dos marcas. Las juntaron bien. Muchas veces en las colaboraciones se queda más el estilo de una marca. En esta lograron hacer bien los dos. Esto que es como de Stan Smith. Pero igual es clásico de Gucci en los seis. Está súper bien logrado. La tela se siente bien. No se siente nada mal. Realmente no les puedo decir en este video. Cómo viene la talla. Ya que no van a ser para mí. Y no sé cómo queden. Pero en un video más adelante. Después de que los usen un rato. Vemos cómo siguen. Vienen aquí las agujetas. Y como el primer punto importante que yo le veo a estos tenis. Es que son hechos en Italia. Esto ya no es como los Adidas que los hacen en países asiáticos. Esto ya está hecho en Italia. Lo que le da un plus en la calidad. Que comento otra vez. No sabemos bien si va a estar bien la calidad. Se van a mader rápido. Recordemos que en los Gucci Ace. El problema de acá atrás es que se super madrean luego luego. Los que son aquí con piel de serpiente. Creo que en dos o tres meses ya están rotos. Entonces hay que ver qué tal duran. Podemos ver la silueta. Viene aquí la colaboración. Viene aquí Gucci. Made in Italy. Y dice la marca de las tres líneas en varios idiomas. Creo que es francés, alemán e inglés. Por el lado de atrás viene el monograma de Gucci con el monograma de Adidas Originals. Estos siempre se tienen que dar cuenta. En los Gucci siempre va a venir todo el monograma de Gucci atrás. Para que sepan que es original. Y en la parte de adentro de la suela igual viene el monograma de Gucci Originals. Lo cual es un punto muy a favor de estos tenis. Está muy bien logrado. No dejaron que adentro fueran como unos Adidas o solo como unos Gucci. Sigue la colaboración hasta adentro. Lo cual siento que es un punto a favor. El color no se asemeja tanto al monograma original de Gucci que tenemos ahorita en nuestros tiempos. Es más como el que tenían en los años 80, 90 que era un poco más claro que el que tenemos ahorita. Entonces funcionaron muy bien las cosas. En verdad está muy bien logrado el tenis. Se ve de buena calidad. Pero hasta el momento yo los veo súper bien. Hay varios colores. Los pueden checar en la página de Adidas o en la página de Gucci. Y algo importante es que ya descubrí para qué es este hilo. Puede ser como para colgarlas. O ya si te quieres ver como muy mamón o no sé cómo le quieran decir. Te lo puedes colgar como si fuera una bolsa. O sea realmente no creo que se vea cool. Pero pues en todas las pasarelas luego se ponen cada cosa. Que en verdad no sé si sea como padre o no. Pero como bolsita la puedes usar. Queda súper bien. O para colgarlos de adorno. La verdad la caja está muy bien lograda. Está muy bonita. No me la imaginaba tan así esta. Pero en verdad está muy cool. Pero la verdad es que están súper bonitos. La caja 10 días yo creo que fue lo que más me gustó. Yo creo que me voy a comprar solo la caja. Porque los tenis no los usaría mucho. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Esta colaboración. La verdad está súper padre. Para mí fue lo más bonito la caja. Ya que la puedes colgar y queda súper bien. Queda muy bien de adorno. Si les gusta tener como las cajas exhibidas. Como a mí me gusta. Y bueno. Nos vemos el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!